Libinoe es una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de suplementos nutricionales con elevados estándares de calidad. Nuestra misión es alcanzar a muchas personas en un medio natural para conservar y recuperar su salud, así como mejorar los ingresos económicos y elevar la calidad de vida. Nuestra visión es posicionarnos entre las mejores empresas de Network Marketing, con miles de socios exitosos y consumidores satisfechos. Nuestros valores son la verdad, calidad y honestidad. Los productos Libinoe están formulados con principios activos, extractos estandarizados procedentes de la naturaleza. Nuestro objetivo es llegar a cada persona, a cada familia, para dejar un legado imborrable. Nuestro compromiso es tu crecimiento. Que tengas salud y te conviertas en una gran persona de éxito. Participa de la actividad comercial Libinoe, recomendando a otros y generando ingresos con el mejor modelo de negocios, Network Marketing. Ahora depende de ti, decide, persevera y triunfa. Libinoe, hoy por hoy, la gran oportunidad.